Ok mi gente, sigan bailando, nos sentimos muy contentos de compartir y tenerlos ahí al centro de la pista Vamos a entregarles este ritmo de lo que nos han solicitado con mucho cariño A los amigos, bufiteros de corazón En breve trae piquito de oro Suelte Lanzón Si, ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Que tu mirada me estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el pesar Me voy acercando, voy armando el pan Solo con fecha, no sé si te la expulso Ya me estás gustando más de los normal Todos mis sentidos no tienen que tomar Esto hay que tomar de ti ningún amuro Despacito Quiero respirar tu ruido despacito Deja que te guste cuando estás al oído Para que te muerdes y no estás conmigo Despacito Quiero de tu asiento despacito Tengo la pared desde el laberinto Cerro de tu cuerpo todo más bonito Quiero vuelvan a tu pelo, quiero decir tu ritmo Que me distinta a mi boca Tu voz no queda en tu amorismo Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta mi boca no quito Deja que me desapeguido Mi Cecile Venga, indujamos El crimen Venga, condujamos La pared desde el laberinto Venga, gracias Venga, frágases Se me quise a mi me atajaraba de mi corazón Sombraba de miedo, se me hagan a ver, pero se sabe Quiero, 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 quiero que no te voy a morir, me cabe Yo no tengo piso, yo la quiero, no me dirá Yo pensé molesto, le voy a salvar Pasito, 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 nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa letreza Lo que eres malísima, con delicadeza Pasito, pasito, me echó a besito Nos vamos pegando poquito a poquito Ya que se le hizo, es un tropecadero Pero vamos a dar la quinta, que es pasito Pero recuidándolo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te fueres si no estás conmigo Despacito, quiero de nuevo hacerlo despacito Y vuelvo a parecer de tu laberinto En este reto cuento tu manutito Quiero bailar tus pelos, quiero hacer tu ritmo Que le quise a mi boca, tu mujer es favorito Déjame cubrir pasar tus horas de peligro Hasta provocar tu ritmo Que le quise a mi boca, tu mujer es favorito Y te siente la fuerza Franco, Franco, el piso Despacito Me llamo a la cara, tu mujer es favorito Y te siente la fuerza